Música Sencillamente llego con blau y hip hop excepcional Diciendo que de todo y cuando de todo un de mas Construyendo, fluyendo, diciendo, trayendo el talento Poniendo el ingenio y empeño siempre para rimar Impactando, cortando, soltando, rapiendo y dejando Tocándolos el suelo, pegando solo un punchline Pues esta vez in the house ha llegado este ciclón Arrasando completa con toda su competición Pues psicofone en renglones, pone guiones por montones En canciones, depresiones, abujones Siempre implanta con más rap que va letal y va a retar A su hablar y al final como rival verás que no, no aguantas Así es que ya les digo bye porque ahora voy pa' arriba Aunque es raro porque estoy hasta abajo de Tamaulipas Representando a Tampico acompañado de DudaFast Fabricando fácilmente fascinante líneas Acompañadas con palabras sin comparación alguna Que si alguna vez me retan sus neuronas se les fuman Y se suman a la lista de todos esos ingenuos Que por dos frases buenas sobre un tema se creen raperos Hay que ser sinceros Hay buenos malos y quien lo intenta Echando a perder se aprende gran frase que nos persigue Pero hay personas que la verdad claro en el rap apesta Se echan a perder palabras y aprenden que el rap no sirve En cambio yo con mi show y espectáculos enseño Que he hecho a perder sus planes y aprendo que el rap soy bueno Y aprendo que el rap soy bueno Mientras tu crees que ahora puedes en toda competición Al empezar esto acaba cuando inicia el psicofón Al empezar esta cava cuando inicia el psicofón Mientras tú crees que ahora puedes en toda competición Al empezar esta cava cuando inicia el psicofón Llegaron los, los, los dueños de este juego Imponiendo reglas, dando el orden sin plan del imperio Esto se ve que va en serio, susurrarán tus compás Mientras eriza su piel y su estrategia toda rota Brota de entre las dotas, quien resalta de la horda Quien coloca letras gordas y manda otras a la borda Quien diseña más no ensaña, lo que enseña con la gaya Sé que extraña que esta caña daña maña sin ensayar Es psicofón, 2H el clan, los dejamos que se crezcan Al final siempre se caen Les hablamos con sentido sin siquiera fingir esto Toma un cince, le asincérate si aspiras a un progreso a mi Ese rollo no me pasa, me separo de su fasa Y de ese rapiar a lo fresa, sigo haciendo solo un ritmo Desde hace varios abriles, continúa la misma esencia Y se desploman tan fácil, ves, México hace presencia Nuestra jerga les domina Es el psicofón, escuadra, evolución, rapta, maulipas Tú y toda tu clica van a sentir el gran pérdico Vestivo, estimulo, conexión, sensatez, léxico Me mojo de su fama en mi función filosófica Fórnico, formida, formas afectando sus fachas Fantoches, fallan, les falta lo que faz fabrica Facetas, esfuman, su fuerza fallece, da igual Compa, no se meta en esta tromba, ni desista Es normal que los envisten, vista de enfrentar la tropa Quita, te del camino, que vengo sin compasión Quieres entrar a dar guerra y solo darás decepción Evita de la pena de que desviste el disfraz Que tú crees que me despista de conocer la verdad Si te pongo en esta lista, listaré pronto tu cripta Tú sabes que en quien recita no imita y da hasta de más Mientras tú crees que ahora puedes en toda competición Mientras tú crees que ahora puedes en toda competición Al empezar esto acaba cuando inicia el psicofón Al empezar esto acaba cuando inicia el psicofón Mientras tú crees que ahora puedes en toda competición Mientras tú crees que ahora puedes en toda competición Al empezar esto acaba cuando inicia el psicofón Al empezar esto acaba cuando inicia el psicofón